El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Niño de 9 años que fue a la escuela sin zapatos y con el uniforme incompleto al inicio del año escolar en Loreto, llamó la atención en redes sociales. Su padre señaló que Armando es un menor con problemas de salud. Se desmayaba cada rato y no tenía dinero para que lo traten. Familias solidarias le entregaron ayuda. Espiral anti insectos. Provoca incendio y modesta vivienda del sector La Planicia en el distrito de Morales. Es dueño de la propiedad. Colocó sobre una cama donde empezó el fuego. Perdió todas sus pertenencias. Otra vez, esta mañana fue clausurada por la Municipalidad Distrital de Morales, discoteca Anaconda, por ocasionar ruidos molestos. Propietario del local aseguró que aceptará la medida y que subsanará los problemas acústicos, por el cual han sido denunciados en varias oportunidades por los vecinos. El avance informativo de Terapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.